Llevo dos meses aquí, la verdad es que la gente es muy bien, el primer día es muy bien, el ámbito del vestuario es buenísimo y nada, tuvimos dos semanas en Málaga también preparando físicamente el equipo y todo yo creo que ha sido positivo, y todo el cambio allí como los días que no he estado aquí en Sevilla y la verdad que muy contento de haber llegado, luego como ciudad, una maravilla, no voy a entrar nunca en Sevilla y la gente es muy amable y para vivir yo creo que voy a morir para el viernes que te voy a decir, aparte del día del 50 aniversario del estadio y poder participar en un evento como ese, para cualquier jugador, con orgullo y nada, y el equipo yo creo que salir a un campo como Sánchez Pijuan y gente que vino bastante gente a ver el partido, yo creo que solo con eso ya la motivación tiene que estar y vamos, que no nos pudimos llevar los tres puntos, pero el equipo estuvo muy bien y nada, esta semana esperamos que venga, no, la verdad que sí es que aparte del fútbol, he disculado una vez para la firma de moda Wickenberg, he hecho varias sesiones de fotos, de campañas en torno y viernes, primavera y verano y nada, yo lo veo como un extra, lo mío es el fútbol y eso es una cosa que me gusta, me gusta vestir bien, me gusta estar a la moda, pero no, no sé, no malo, ahí no pasa. ¿Vas a hacer alguna vez el otro contacto para jugar con Carrasco o vas a tener? Sí, participaremos, con los hermanos Carrasco haré un no-wey tiki-taka y se atrán bien, se atrán bien. Es un partido muy abierto, donde el equipo que esté mejor plantado en el campo y haga las cosas, o tenga menos errores, se va a llegar en la tabla. Pues nada, soy Alberto de la Bella, puedo seguir Atlético y nada, visita mi web, tu web.